Hola, les voy a dar la receta del bacalao en salsa amarilla, es muy sencilla y es buenísima, espero que les guste. El primero fue frío, con harina, con bastante aceite, con unos ingredientes. Le voy a dar la vuelta, el bacalao hay que dejarlo de lo mismo, 48 horas, cambiando el agua, para que se deshale bien. Ahora pongo los cascos secaditos, los dientitos de ajo secaditos, se deja que se doren un poquito. A continuación, de la misma harina donde pasaste el bacalao, se le ponen 3 cucharitas más o menos. Y le das un poquito de fuego, para que no se quede. Y le ponen un poquito de colorante. Y a continuación, ponen esto ya al fuego, el dedo ya preparadito, lo he hecho y le pones agua. Ahora ya, esto se deja hervir un poquito. Se le ponen un poquito de sal y después ya se ve, como el bacalao es salado, se ve si necesita más. Se le pone el juguito de medio limón, si tiene jugo, si no, le pones un untero. Ya está hirviendo, está espesando. Se prueba de sal, a ver si más o menos la salsita está... Está perfecto. Y seguidamente ya pones el bacalao. Espero que esta receta les guste. Con unas papitas cocinadas. Buenísimas, come papas, ponle la aceitita esta, que también le da saborcito. Cinco minutitos y ya está. Espero que les guste. Y hasta siempre. ¡Suscríbete! ¡No!